La fábula triste, escrito por señora Sliger, de Rogers High School, el 16 de mayo de 2011. Había una vez una violeta africana llamada triste. La llamaban así por sus circunstancias. Vivía en la jungla de Zimbabwe, lejos de otras flores. Como no tenía amigos, pasaba sus días llorando y llorando. Sus pétalos, manchados de lágrimas, siempre brillaban como el rocío en la mañana. Desde niña, triste solamente quería tener una flor como amiga porque nunca se sentía muy cómoda con su cuerpo. Ella tenía la falsa esperanza de empezar una amistad con otra flor para aprender acerca de cómo amarse de sí misma. Los árboles y los animales trataban de hacerse amigos de triste cuando escuchaban sus gimoteos, pero lamentablemente, ella no tenía nada de tacto. Siempre les descartaba con un pétalo, susurrando con aflicción. A mí solo me gustan las flores como compañeras. Gradualmente, los otros habitantes de la jungla se desinteresaron del problema de triste. No querían ser amigos de una flor tan terca y arrogante. Ya que triste no tenía nadie con quien hablar a su alrededor, ella decidió nunca jamás hablar. Cada día se acostaba y se despertaba más deprimida que el día previo, hasta que una noche, una tormenta furiosa cayó sobre la jungla. La lluvia torrencial caía como lágrimas de vidrio por todos lados. El ruido ensordecedor le provocó una melancolía tan profunda que triste abrió su boca por la primera vez en muchos años, con un grito llorando. ¡Ayúdame alguien! ¡Ya no puedo quedarme sola más tiempo! En esa instancia, sus lágrimas se mezclaron con los charcos que se formaban en la tierra. De la pequeña cantidad de agua que apareció enfrente de ella, la iluminación de la luna llena hizo un reflejo que se manifestaba en las hojas de la jungla. Triste, se sentía consolada mirando con fascinación este baile de luz. Después de danzar unos momentos, el reflejo explotó en el charco bruscamente, de modo inesperado. Los fragmentos de la bombilla entraron a las gotas de agua. Aparecieron unos arcoirises pequeños dentro del agua. Detrás de la cortina de líquido emergió una mujercita chiquita con alas. Llevaba un vestido frágil, pero lleno de magia. Llevaba una lágrima de triste en sus manos. Era una náyade, un tipo de hada especial que solo aparece en el agua. Triste sonreía a ver la luz misteriosa que proyectaba la ninta. Era como si fuera un rayo del sol africano. ¡Ay, triste! Soy Niranjana. Vine cuando escuché tus llantos. Soy la náyade mágica de la jungla, y tus lágrimas me han despertado. Te puedo conceder un deseo. Por favor, mi náyade, necesito otra flor con quien compartir mis esperanzas y sueños. Quiero hablar con otra flor para aprender cómo ser una flor feliz. Es la única cosa que deseo. Pero, Violeta linda, hay muchos animales y árboles generosos y amigables en la jungla. Ellos le pueden enseñar cómo ser feliz. Están aquí para ser tus amigos. ¡Oh, Niranjana mía! No me importa. Solamente quiero tener una flor como amiga. Una flor culta y bella. Como una rosa, por ejemplo. Solo voy a ser capaz de cambiar mi autoestima si soy amiga de una flor tan popular como una rosa. Y con una mirada solemne, la náyade asintió y desapareció sin despedirse porque estaba enojada con la decisión de Triste. A la misma vez, una ráfaga rodeó la tierra al lado de la violeta africana inesperadamente. ¡Oh, Niranjana mía! Triste ya iba a tener su amiga añorada. Minuto tras minuto, el capullo maduraba. Su tallo de gamusa ya era más alto que el de triste, pero esto a triste no le importaba. Los pétalos de la nueva rosa, hechos de seda, eran el mismo color que la sangre milagrosa que corría por sus venas. Triste examinó a su nueva amiga con mucho interés y vio unas protuberaciones como espigas inescrutables. Todavía goteaba en el agua la magia de la náyade. Curiosa, triste inclinó un pétalo suyo hacia su nueva compañera para tocar las espigas. ¡Mala hierba, no me toques! ¡Son mis espinas, boba! le gritó la rosa violentamente. ¡Lo siento! lloriqueó triste. ¡No tengo espinas y solamente quería tocarlas! ¡Nunca he visto una rosa antes! ¡Quiero aprender cómo ser confidente y bella, como tú! Con rabia, la rosa silbó. ¡No me importa! Soy Roxa la rosa y no quiero ser amiga de una violeta africana. ¡No eres una flor! ¡Eres una mala hierba fea! ¡Como rosa que soy, solamente quiero tener rosas como amigas! Y con ese vitriolo, Roxa usó sus espinas para quebrar a triste. ¡Te juro que te lastimaré otra vez si me tratas de hablar de nuevo! ¡Trieste! ¡Nosotros somos tus amigos verdaderos! ¡No necesitas a esa rosa! Y por la primera vez en su vida, triste entendió que sí había tenido a muchos amigos a su alrededor. ¡Gracias! ¡Y lo siento mucho que nunca les demostré el cariño que ustedes siempre me brindaron! ¡No! ¡Lloraba triste! ¡Quiero convertirme en un animal para quedarme con ustedes para siempre! ¡Ya no quiero ser una flor! Y con esa declaración, Niranjana surgió de nuevo de las lágrimas que derramaba la violeta africana. ¡Triste! ¡No hay rosas sin espinas! ¡Aprendiste una moraleja muy importante! ¡Es necesario valorar a la gente que se preocupa por ti, en lugar de centrarse en personas en quienes imprudentemente crees que te deberías concentrar! ¡Veo que ser una flor no es bueno para ti! ¡Te cambiaré por un animal perfecto para tu estilo! Con esas palabras, la violeta africana convirtió en un pájaro tropical. Su plumaje, todavía morado, emitía la felicidad que finalmente triste podía sentir. ¡Ya no era un ser triste! ¡Pasaba sus días jugando con los otros animales y con los árboles! ¿Y qué pasó con Roxa la rosa? Pues, se secaban lentamente, porque nunca podía encontrar otra rosa con quien pasar su vida. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.